El bicampeón Santa Tecla continúa su preparación para encarar en la jornada 13 de la apertura 2017 a Club Deportivo Dragón. Ernesto Corti, director técnico del cuadro tecleño, no contará para el juego ante los mitológicos con Brian Tamacas y Roberto Domínguez, convocados por el colombiano Eduardo Lara para disputar el amistoso de la selección mayor ante Canadá. Ambos zagueros se suman a las ausencias de los pericos en la fecha 13. Pudimos planificar bien para llegar de la mejor manera al fin de semana, potenciando algunas capacidades y tratando de que el jugador llegue en óptimas condiciones. Domínguez está expulsado, está suspendido, así que ya no era tenido en cuenta por los profes. Y Brian Tamacas irán viendo los profes, fueron probando distintas variantes para tratar de armar bien el once titular y que pueda rendir como todos los fines de semana. Este sábado los colineros recibirán en el estadio Las Delicias a los Escupefuego, un rival que buscará los tres puntos para salir de los últimos lugares en la tabla. En la primera vuelta, los bicampeones sacaron su primera victoria en el Apertura 2017 en Chapeltique. Sabemos de Dragón que es un equipo fuerte, luchador. Igual, como te digo, estamos trabajando para eso. El profe ha hecho un buen trabajo durante estos tres días que llevamos y esperamos llegar de la mejor manera para el día sábado. La pausa que obligatoriamente tuvo que tomar la Liga Mayor de Fútbol no fue sinónimo de dejar de trabajar para los dirigidos por Corti. La verdad es que estuvimos siempre trabajando toda la semana fuerte, muy intensa, siempre enfocado en el partido que se iba a venir. Pero la verdad es que el equipo lo tomó tanto positivo en la zona del trabajo porque creo que todos le pusimos muchas ganas. La semana fue larga y ahora esta va a ser igual. Pero ya enfocado prácticamente en el partido del sábado y de ahí que se venga lo que se tenga que venir. No, mira, más que nada te da un respiro como jugador. Vienes de actividad cada fin de semana y como se venía viviendo de cada tres, cuatro días veníamos jugando. Entonces un fin de semana así, lejos de los problemas que puedan tener directivos, federación, qué sé yo, a nosotros como jugador nos dio un respiro. Entonces es bueno para ponernos a pensar y saber qué es lo que queremos, pues es la segunda etapa y empezar de una buena manera. Los tecleños en esta segunda vuelta tratarán de aprovechar la mayor cantidad de juegos que tengan en casa para no dejar ir ni un solo punto en Las Delicias. Desde el estadio Las Delicias con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.